¡Hola, muy buenas noches! Sean todas bienvenidas y bienvenidos al habitual comentario deportivo de TVU. Vamos a comenzar con el fútbol. Primero que nada, analizando lo que fue el duelo de Guachipato, que nuevamente cayó ahora en su cita al Estadio Monumental frente a Colo-Colo, un Guachipato que aguantó bien dentro de todo lo que fue el partido, tuvo muy poca llegada así. Generalmente fue un duelo más defensivo el del elenco acerero. Y sobre el final, a cinco minutos del término del partido, Cristian Zavala, ahí con un tiro de fuera del área, logró poner el 1-0 para Colo-Colo, además el único gol del partido. Como decía antes, en un encuentro que el acero no mostró muy buena asociación en ataque. En eso fue clave otra vez el bajo rendimiento de Marcelo Cañete, que no ha podido justificar hasta el momento su cartel, sobre todo el jugador que vimos en Cobresal hace un par de temporadas. Y de esta manera Guachipato suma su segunda ruta consecutiva, sigue sin ganar en la segunda ruta del campeonato, y además también sigue fuera de zona de Copas Internacionales, y peligrosamente se está acercando a la parte defensiva, porque lógicamente todavía hay una distancia, pero ganaron Calera, también ganó Quimbo, así que hay otro equipo que también sigue sumando puntos, y por eso para Guachipato va a ser clave también el duelo que va a tener en la siguiente fecha, este día viernes, cuando reciba a la Unión Española. En la primera vez tampoco hay muy buenas noticias, la Universidad de Concepción cayó frente a Magallanes, el superlíder de la competencia, en un partido que fue condicionado por el estado de la cancha, estaba muy barrosa para dos equipos que acostumbran a jugar a ras de piso y con jugadores de buen pie, la verdad el campo de juego fue un impedimento para ver un mejor encuentro, que de todas maneras respondió a la expectativa, yo diría hasta el minuto 70, 75, un duelo intenso donde la UDECONCE perdonó, tuvo para haberse puesto en ventaja con una jugada de Sebastián Molina, que tras un gran pase de castigo no pudo vencer al meta Rodríguez, y en un córner a favor de la UDEC, en una contra muy buena de Magallanes, que parte con un pase largo con la mano del arquero Rodríguez para Jormann Zapata, aprovecha su velocidad, y cuando entraba al área le tocó de gran forma a César Cortés para marcar el 1-0. La UDECONCE también lo pudo empatar en el segundo tiempo, Javier Salías tuvo un tiro en el travesaño, después Miguel Ramírez intentó con algunos cambios, entró Contreras, entró también el uruguayo González, Guerreño, pero la verdad en ese momento no logró las modificaciones, lo que buscaba el entrenador, y de ahí el partido cayó en una laguna, donde Magallanes lo liquidó en los descuentos con un penal ahí, marcado también por el mismo César Cortés. De esta manera el elenco Bricielo también completa cuatro fechas sin ganar, no está jugando mal, ha tenido rivales complicados, como Iracalama, ahora recibirá Magallanes, pero lo cierto es que sigue muy cerca del fondo de la tabla, hasta solo cuatro puntos de recoleta. En la segunda división Deportes Concepción logró un empate frente a Iberia, un Deportes Concepción que también venía mal con dos derrotas consecutivas, jugó mejor el elenco Lila, hay que decirlo, fue clave en eso Alexander Golaño, que retomó el nivel que había mostrado en las primeras fechas. En el primer tiempo sí, no hacía mucho Iberia, y otra vez le hicieron un gol ahí en una jugada de un desborde, la toma un jugador la entra al área y batió a Bernedo Contreras, se puso en desventaja rápido entonces, pero lo bueno es que lo empató minutos después, no pasó mucho para conseguir el gol del empate, y en el segundo tiempo, más allá de una jugada puntual, que tuvo Iberia en una contra donde Orellana aprovechó un error del lago y casi bate de globito a Bernedo, el resto fue todo Deportes Concepción, tuvo varias oportunidades, una de Nacho Sepúlveda, un par de Christopher Salas, otra de Gabriel Vargas, que lamentablemente sigue peleado con el arco, pero yo siento que dejó buenas sensaciones el León, considerando, como decía antes, el mal inicio que había tenido en esta segunda rueda, sigue lejos del líder San Marcos, que cayó, le desportó por lo menos un punto, ahora está a seis puntos, y tiene que ir a visitar a San Joaquín la próxima fecha, un deporte concesión que necesita ganar, no solo para acercarse a la punta, sino también para alejarse de la zona baja y atindrar su permanencia en la segunda, que es el primer objetivo, y también, como lo han dicho, la diligencia, la meta principal de esta temporada. En el fútbol también, en primera vez, cortito vamos con Fernández Vial, que mañana visita a Santa Cruz, un Fernández Vial que también está metido en la zona baja de la tabla en primera vez, hace rato que no juega, porque tuvo fecha libre la jornada pasada, entre lo positivo que se puede decir para este partido, que va a ser mañana a las 18 horas en Santa Cruz, es que recupera Kevin Calvote y Fabián Espinosa, dos jugadores muy importantes en el andamés de ofensivo, que ya están en disposición del entrenador Patricio Lira para un encuentro donde Vial necesita sumar, si quiere también seguir escapándose de la zona baja de la tabla. Y en el fútbol también, terminamos con lo que fue la selección femenina, que logró clasificar al repechaje para el Mundial, lo hizo de forma dramática, tras ganar en penales a Venezuela, en un partido que comenzó muy bien en el segundo tiempo, con un canto de Ananis Zamora, un muy bonito gol de afuera del área, de la delantera de la U de Chile, parecía que Chile lo ganaba en cancha, pero otra vez los errores defensivos le costaron al elenco del Eitelier, un centro cruzado lo aprovecha Reina Castellanos para marcar el 1-1 a los 92, fue un golpe, la verdad, bastante duro, pero afortunadamente en la serie de los penales se logró imponer la selección chilena, que ahora va a tener la posibilidad de disputar un mini torneo en febrero próximo, para ver si logra uno de los tres cupos que va a haber disponible en el repechaje, donde van a participar 10 equipos, para meterse en el próximo Mundial Femenino. Y terminamos con una buena noticia, con el básquetbol, con la clasificación de Basket Dudet al top 4 en la apertura femenino, tras superar a la UFLO como visitantes, por 73 a 62, perdón, por 72 a 63, un partido que comenzó un poco de nervio de ambos equipos, en baja notación, la Aude Conce se despegó bien en el tercer cuarto, ahí tuvo un parcial de 15-0 cuando inició ese periodo, y sacó la ventaja para ser parte de la definición, que también van a disputar, Escuela Alemana de Pagliaco, Esportiva Italiana de la Universidad de Chile, está pendiente de decir la confirmación de la sede, en caso de que la sede se defina, que va a ser en los próximos días, cuando una vez que ya se sepa dónde se va a jugar, se va a establecer la fecha del mini torneo, que va a definir al campeón de este primer torneo, de la temporada del baloncesto femenino. Bueno, eso ha sido todo por hoy día, sigan informándose junto a T.E.U. y nos vemos el próximo viernes.